Mencionamos como una noticia que se conoció durante la mañana de hoy, este fallo, sí, que es del juez Rodolfo Novillo, que hacía lugar a una medida solicitada por el partido de Yerbabuena, Compromiso Yerbabuena, y vamos a hablar con el concejal que ha presentado esta medida. Marcelo Rojas, ¿cómo le va? Buen día. Buen día, ¿cómo le va? Gracias por llamar. No, por favor, gracias a usted. Bueno, ¿qué le motivó haber presentado esta medida en su momento? Y bueno, hoy al conocer este fallo. Y bueno, la verdad que nosotros desde acá, desde Yerbabuena, en el año 2015, armamos un partido municipal junto con vecinos de la zona, con gente conocida, con gente reconocida, no solamente en su medio donde trabaja, sino también reconocida acá en Yerbabuena. Y una vez que armamos ese partido, la verdad que tomó mucha fuerza, de hecho que presentamos dos concejales, presentamos la lista de concejales, y a la hora de la votación y en el escrutinio final, quedamos dos concejales dentro de un cuerpo de diez, sobre casi trescientos opciones que había. Entonces nos pareció totalmente anticonstitucional, que eso es el planteo que hicieron nuestros abogados, esto de que de un plumazo saquen a todos los partidos municipales y metiendo a todos en la misma bolsa, cuando no es así, digamos. No es así. Nuestro partido está reconocido, tiene los papeles al día, tenemos un grupo enorme de vecinos que nos acompañó y que nos acompaña, entonces era muy injusto que esto se haga por una medida tal vez caprichosa de sacar a todos los partidos municipales o queriendo mostrar cierta transparencia o la verdad que no sé cuál fue el motivo que iba a hacer esto. Claro, ahora Rojas, lo que se había argumentado en su momento, principalmente el oficialismo que tiene una mayoría abrumadora en la legislatura, decían, bueno, sacamos seiscientos partidos, la ciudadanía se queja que entra al cuarto oscuro y tiene muchísimas listas, nosotros con esto sacamos seiscientos partidos. Ahora de pronto con este fallo, a lo que suena y que seguramente va a pasar al transcurso del día y en los distintos medios es, ah, bueno, ahora vamos a ver de nuevo en los cuartos oscuros un montón de boletas. No, porque esto es, exclusivamente nos están notificando a nosotros. Sí, bueno, pero si entra el precedente para el resto, digamos. Fuimos lo único que hicimos el planteamiento, hasta acá, digamos. Y la verdad que está bien que sean para los partidos municipales que solamente los políticos los creamos para que exista el momento de la votación y después desaparece. Para eso me parece barba, digamos, pero nosotros que estamos constituidos, que la constitución nacional nos avala, nos parecía un deterioro. Claro, usted lo que está planteando es que la ley debería haber sido de otra manera para garantizar que los partidos municipales tengan lo que la constitución permite, que es que cualquier ciudadano pueda ser candidato, pero no que sean solamente creados para el momento de las elecciones. Más o menos eso. Claro que sí, por supuesto, por supuesto. Es muy fácil eso, pidiendo a los partidos que tengan regularizada la situación, que llamen a asamblea, es muy fácil, es muy fácil. El gran problema que tenemos en la Argentina, y sobre todo en Tucumán, es el problema de control. Ahí es donde fallamos. Pero no puede ser que por falta de control, o sea, no puede ser que quieran matar a una hormiga metiéndole un cañonazo. Claro. O sea, usted dice que si la Junta Electoral controlara bien a los partidos políticos, no hiciera falta cercenar la posibilidad que, por ejemplo, el suyo se presente en las elecciones, o que desaparezcan todos de una sola vez. A ver, yo no estoy diciendo que se haga bien o mal la cosa de la Junta Electoral. Yo lo que digo es... No, estoy diciendo por ejemplo, yo lo digo, yo lo digo. Claro, yo lo que digo es que lo que hay que hacer es controlar que los partidos cumplan con los requisitos que se le exige a todos los partidos. Si cumple con los requisitos, ¿por qué no? Porque la Constitución avala de que dentro de un municipio, por eso de ahí viene la independencia municipal y de ahí viene todo. Nosotros estamos amparados por nuestra Constitución. Claro, claro. Entonces, nos parecía muy mal que nos saquen, y bueno, y hoy la verdad que festejamos medidamente, medidamente, porque todavía hay otra instancia, claro. Todavía hay una instancia más, creemos que nosotros cuando nos presentamos éramos una alternativa independiente, siempre nosotros debajo del paraguas y cambiemos, pero nos pareció una fuerza independiente de Yerba Buena que lo que estábamos buscando justamente era el crecimiento de esta ciudad. Claro. Con gente que tenga ganas realmente de buscar un cambio importante en Yerba Buena, ¿no? Gracias. La verdad es que, bueno, agradecemos a la justicia de que se hayan fijado en esto. Creo que la presentación que hicieron nuestros abogados fue realmente muy buena, amparada y justificando todo lo que la ley estaba violando, y bueno, gracias a Dios salió el fallo a favor, así que bueno, esto lo enteramos anoche, a última hora. Sí. Así que bueno, acá estamos, digamos, vamos a seguir con más fuerza todavía, vamos a seguir trabajando y bueno, a esperar lo que la justicia diga definitivamente, pero mientras tanto continuamos en carrera, ¿no? Gracias, concejal, buen día. Bueno, gracias por hablar y saludo a toda la audiencia. Gracias, hasta luego. Bueno, dialogamos con el concejal Rojas de Compromiso Yerba Buena, que había realizado, formulado este planteo a través del cual la Cámara de los Contenciosos Administrativos frenó, por lo menos para este partido, la ley que eliminaba directamente los partidos municipales acá en nuestra provincia. Recordemos que es uno de los concejales, en este caso de Yerba Buena, que se había quedado sin partido, ¿no? Claro. Teniendo en cuenta, bueno, cómo había ejecutado la Junta Electoral, la decisión tomada por la legislatura de la eliminación de estos partidos con la mira puesta en el 2019.